¡Triujo Mario Conaco! ¡Triujo! 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 ¡Mario Conaco! ¡Mario! ¡Mario! Gracias, gracias. ¡Felicidades, felicidades! Gracias, muchas gracias. Vamos a ir a votar para alcalde. A la pina disputa ya. Chutake, votar. Llegamos a las votaciones. ¡Mire la gente! ¡Oh, wow! ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la información? Estamos en la Escuela José Martín. ¡Buenas! ¿Puedo chequear en qué mesa voto? ¿Aquí? ¿Mesa de información? ¡Oh, ahí toca preguntar! ¡Ok, tres! ¡ ¡Ana o dos! Yo que haara toque carne aquí. junta 9 esta es la cola para la 9 para esta noche junta 9 es para la 9 eso pasa por la madruga porque no tiene voto a las nuevas necesitar cómo estás a la prima bueno ahorita vamos a ir a a ver la concentración de don mario conejo el nuevo alcalde de otavalo una noche lluviosa están abiertos los tacos bueno estamos acercándonos a la concentración del señor don mario conejo ya están saliendo hervidos ya habido ya ya llegamos ganó mario entonces ganó mario ok muy bien creo que fue la me usted compañero que pida fue la mejor opción para otavalo o no la mejor y la única mejor opción si o que compañerita verdad claro de negra de apse es retomarnos de cinco años perdidos cinco años perdidos dicen a ver estamos ahí creo que está saliendo vamos a ver mario vamos a seguir vamos siguiendo a don mario a ver un rato Bueno, sí, sí o no, ¿tiene hinchada o no tiene hinchada? Bien, bien. Se ve, se siente, Mario está presente. Se ve, se siente, Mario está presente. Hemos esperado cinco años de esta administración desastrosa y a reconstruir lo que nunca se hizo en estos cinco años. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Unido jamás será vencido! ¡Unidos! ¡Namás será vencido! ¡Nuestros unidos! ¡Namás será vencido! ¡Felicidades, felicidades! ¡Unidos! ¡Namás será vencido! ¡Unidos! ¡Namás,訳ammedas! ¡Unidos! ¡Namás será vencido! ¡Adiós! ¡Felicidades, felicidades! Buenas noches Buenas noches Ya, New York Times Ya, New York Times Vamos, vamos Buenas noches Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!